Hola, yo soy Luis. Y mi nombre es Karina. Hoy vamos a conversar sobre la equivalencia de tasas de interés compuesto. Comencemos. Como vimos antes, el interés compuesto es el efecto de capitalizar los intereses, de modo que se agrega al principal o capital el resultado de los intereses de vengados para que la base de cálculo de los nuevos intereses aumente en el siguiente periodo. Para el cálculo del interés compuesto, es importante conocer la diferencia entre tasa de interés nominal y tasa de interés efectiva. La tasa nominal J es aquella que está expresada en términos anuales, y no considera los periodos de capitalización que tiene el año. En este caso, la tasa de interés dada hará referencia al año. Mientras que la tasa efectiva considera los periodos de capitalización que tiene el año, por ejemplo, meses, trimestres, temestres y así sucesivamente. En este caso, si sabemos que la tasa efectiva trimestral I es del 3%, entonces la tasa nominal J será del 12%, que se obtiene al multiplicar la tasa efectiva trimestral I por el número de trimestres M que contiene el año, J por M. Pero si usted sabe que la tasa nominal J es de 12%, entonces la tasa efectiva trimestral I será de 3%, la cual se obtiene al dividir la tasa nominal entre el número de trimestres M que contiene el año, es decir, J entre M. Veamos un ejemplo. Supongamos que pedimos un préstamo para comprar un carro en un banco que nos aplica una tasa de interés nominal del 18% con pagos mensualmente. Si queremos saber cuál es la tasa que nos corresponde pagar mensualmente, tasa efectiva mensual, entonces debemos dividir la tasa nominal entre los meses que tiene el año, es decir, 12 meses. De esta forma, la tasa efectiva por mes que tendrá que pagar por este préstamo será de 18% entre 12 igual 1,5%. Suponiendo un préstamo de 5 millones de colones, pagaríamos por mes la suma de 75 mil colones en intereses, los cuales se obtienen multiplicando el monto por la tasa mensual. Tenemos 5 millones por 0,015 es igual a 75 mil colones. ¿Pero qué pasa si tenemos tasas de interés equivalentes entre sí en periodos de capitalización distintos? Supongamos que el banco nos otorga un préstamo a una tasa de interés nominal del 28% capitalizable trimestralmente, pero queremos conocer la tasa equivalente capitalizable mensual, semestral y anualmente. Para esto vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Partiendo de la tasa de interés efectiva trimestral dada, 28% entre 4 es igual a 7%. Cuando el periodo de capitalización dada, en este caso, y trimestral, es mayor al periodo de capitalización propuesto, y mensual, se aplica la siguiente fórmula para obtener la I propuesta, en donde el FV es equivalente a 1 más I original. Por el contrario, cuando el periodo de capitalización original, en este caso trimestral, es menor al periodo de capitalización propuesto, semestral o anual, se aplica la siguiente fórmula para obtener la tasa efectiva propuesta, en donde la I es la tasa original dada, por ejemplo, 1 por 1 más 0,07 a la N. Ahora bien, el valor N determina los periodos contenidos en la tasa efectiva trimestral dada, así que para la variable I mensual, N será igual a 3, ya que un trimestre tiene 3 meses. Y con respecto a la I semestral y la I anual, la N será de 2 trimestres contenidos en un semestre y 4 trimestres contenidos en un año. La siguiente gráfica ilustra las 3 tasas efectivas, que son equivalentes a la tasa efectiva del 7% trimestral dada. Sabiendo esto, ya podemos encontrar la tasa que queramos y la forma de pago mensual, trimestral, etc., a partir de una tasa de interés conocida. Repasemos brevemente lo que vimos hasta ahora. Primero, la tasa nominal, J, es aquella que está expresada en términos anuales, y no considera los periodos de capitalización que tiene el año. Y la tasa efectiva considera los periodos de capitalización que tiene el año, como por ejemplo meses, trimestres, semestres. Si queremos encontrar una tasa de interés equivalente a una tasa dada, cuyo periodo de capitalización puede ser mayor o menor a esa tasa dada, utilizamos estas fórmulas. Pero si estamos pasando de un periodo de capitalización menor a uno mayor, por ejemplo, de mensual a semestral, utilizamos estas otras fórmulas. Hasta aquí llega este video sobre equivalencia de tasas de interés. Aquí trabajamos con periodos de capitalización completos. Pero en el próximo video de la serie, vamos a hablar sobre cómo manejar periodos de capitalización cuando no son completos, sino fraccionados. Es un poco más complejo, pero con lo que aprendimos en este video, tenemos las bases necesarias para lograrlo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!